Roca Eterna Justo y fiel Mi confianza siempre en ti Volré Mi refugio contra la tormenta La torre de mi protección Fortaleza en dificultades Mi ayuda siempre eres tú Sanas todas mis enfermedades Consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentirme débil Mi ayuda y necesidad Roca Eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Roca Eterna Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Pondré Mi confianza siempre en ti Pondré Roca Eterna Roca Eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir con tu palabra Roca Eterna Que eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Pondré Mi confianza siempre en ti Pondré Mi confianza siempre en ti Pondré Mi confianza siempre en ti Mi confianza siempre en ti